Hay una fuerza y un poder Fluyendo sobre mí Es tu espíritu Señor Llenándome de ti Has colmado este lugar Con tu preciosa unción Se siente el calor De tu fuego abrazador Regálame tus dones Y dame de tu amor Que sella un hombre nuevo Transformame Señor Vivir en tu palabra Es lo que quiero yo Sentir esa presencia Que me da la salvación Santo Espíritu de Dios Pon tu aliento en mi interior Ven y sopla sobre mí Sé mi escudo y mi adalid Santo Espíritu de Dios Mi consuelo en el dolor Ilumíname, santifícame Santo Espíritu de Dios Hay una fuerza y un poder Fluyendo sobre mí Es tu espíritu Señor Llenándome de ti Has colmado este lugar Con tu preciosa unción Se siente el calor De tu fuego abrazador Regálame tus dones Y dame de tu amor Que sella un hombre nuevo Transformame Señor Vivir en tu palabra Es lo que quiero yo Sentir esa presencia Que me da la salvación Santo Espíritu de Dios Pon tu aliento en mi interior Ven y sopla sobre mí Sé mi escudo y mi adalid Santo Espíritu de Dios Mi consuelo en el dolor Ilumíname, santifícame Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Pon tu aliento en mi interior Ven y sopla sobre mí Sé mi escudo y mi adalid Sé mi escudo y mi adalid Santo Espíritu de Dios Mi consuelo en el dolor Ilumíname, santifícame Santo Espíritu de Dios Ven sobre mí Puede amor Mi perdón Mi perdón Mi perdón El tiempo